¡Seguro! ¡Seguro! ¡Vámonos en la la parabrana! En cada ando día es a camba y té Al final de fiesta ya cae un fe y té Si vos se resiste el cara y marete Solo se alegra a riero su hué Que que con tachiste ya busca agua Cuando llega no sé Chámame corriente, tiro y sapucay Y comanda fiesta para el Yeroquí Chámame pora para así bailar De muchachas buenas para enamorar Son cosas que agradan los amaneceros Carro na garage, cada una invernada Boa compañera y mucho dinero Chámame pora para así bailar De muchachas buenas para enamorar Son cosas que agradan los amaneceros Carro na garage, cada una invernada Boa compañera y mucho dinero Muchas gracias ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Alo, alohapay!